Campesinas y campesinos granmenses y de toda nuestra nación, compañeros dirigentes del partido, el gobierno y demás invitados, compatriotas, en un día de tan especial significación, el primer recuerdo, el sentido de homenaje y profundo agradecimiento para nuestro comandante en jefe. Gracias a su prédica y acción, la generación del centenario pronto adquirió conciencia de la importancia de hacer realidad el derecho a la tierra. Un viejo y justo anhelo de nuestros campesinos, ganado con creces desde las guerras por la independencia e invariablemente traicionado por quienes se apoderaron de la república con el apoyo del naciente imperio yanqui, que además se apropió de buena parte de las mejores tierras del país. Con Fidel aprendimos también que la reforma agraria constituía un acto de justicia, era una deuda inaplazable y que además un paso imprescindible en el camino del desarrollo económico y la edificación de una sociedad justa, equitativa, libre y unida. Con cuánta satisfacción entregó sus títulos de propiedad a los primeros campesinos de los 100.000 que los recibirían en los meses siguientes. De inmediato, con la tenacidad y pasión que lo caracterizaban, puso todo su empeño en transformar la triste realidad del campo cubano en fundar cooperativas, otorgar créditos, suministrar los insumos necesarios, asegurar mercados y precios justos a los frutos de la tierra, en construir comunidades, caminos, nuevas instalaciones productivas y de servicios, escuelas, instituciones de salud, salas de video, en fin, tantas que no es posible enumerarlas. Con frecuencia las visitaba y su impronta quedó para siempre en muchos rincones de Cuba y sobre todo en el recuerdo agradecido de los millones de compatriotas testigos de tan inmensa obra. La firma de la ley de reforma agraria, un día como hoy, hace 60 años, marcó un hito de enorme trascendencia para la revolución cubana, como expresó su directórico. Más que una reforma agraria, se produjo una revolución agraria, la cual culminó la tarea iniciada con la ley agraria de la Sierra Maestra y el Congreso Campesino en Armas en el segundo frente oriental Fran País. No es frecuente firmar leyes en lugares de difícil acceso, pero, ¿cuál mejor que la plata para aquel acto de tanto simbolismo muy cerca del sitio donde radicó la comandancia del ejército rebelde, en el mismo corazón de la Sierra Maestra? En estas montañas se conoció con creces el abuso y la explotación, a lo que se une algo muy importante, han sido permanente escenario de rebeldía de los oprimidos. No por casualidad fueron elegidas para reiniciar la batalla definitiva en diciembre de 1956. Antes de concluir el quinto mes tras la victoria del primero de enero, la revolución cumplía una de las más importantes tareas del programa del Mancada, expuesto por el compañero Fidel en La Historia Me Absolverá. Una de las lacras a erradicar, y no exagero al decir que la principal era la injusta y anticubana distribución de la tierra. Latifundistas nacionales y extranjeros se habían adueñado de más del 70% del territorio agrícola del país. Ello era causa decisiva de la pobreza generalizada en el campo cubano. La inmensa mayoría de nuestros campesinos cultivaban la tierra como aparcero, tercerario o peor aún, muchos pobladores de las áreas rurales eran jornaleros temporales que trabajaban por unos pocos centavos y sin ningún derecho. Precaria posibilidad que además solo existía durante unos pocos meses del año. En el aspecto social, en Cuba, los analfabetos representaban el 23,6% de la población. Algo terrible, pero en las zonas agrícolas, dicha proporción se acercaba al 42%. Y en la entonces provincia de Oriente, la mitad no sabía leer ni escribir y seguramente la situación era aún peor entre los serranos. Las cosas hubieran seguido así de no ser por la revolución. Pues si en el país solo asistían a las escuelas algo más del 52% de los niños en los campos lo hacía apenas el 35% por no existir realmente las escuelas. El panorama en la salud era aún más desolador. La asistencia médica era casi inexistente en el campo y en la serranía sencillamente no existía. La presencia de un médico no era incluso reclamo de quienes vivían alejados de los poblados por parecerles algo inalcanzable. Según estadísticas de la época las que casi siempre para no ser absolutos salseaban los indicadores y aún así reflejaban que el 91% de los habitantes de las zonas rurales estaban desnutridos. La gran mayoría padecía de parasitismo. Por experiencia digo que prácticamente todos en especial los niños y muchos campesinos estaban enfermos o sufrían las secuelas de la tuberculosis el paludismo o la fiebre tifoidea por sólo mencionar algunas de las muchas enfermedades que sembraban la muerte en nuestros campos. Con la electricidad ni siquiera se soñaba. Casi el 90% de los bollos la mayoría de los pisos de tierra se iluminaban con chismosas y ni mencionar refrigeradores televisores ni nada semejante. Ese pasado jamás volverá a Cuba pero es importante que cada compatriota lo conozca. Cualquier valoración que parta de un mínimo de información objetiva y de al menos una pequeña cuota de decencia concluirá que la situación actual es de modo irrefutable incomparablemente mejor en todos los sentidos a la existente seis décadas atrás incluyendo las carencias que mayor insatisfacción hoy produce. No es lo mismo una carretera con baches que un trillo que si llovía era intransitable para los caballos y hasta para los muros no resulta posible comparar los problemas de mantenimiento de la escuela con la ausencia total de ésta. No es igual que la atención al consultorio médico presente alguna dificultad en determinado momento a ni siquiera soñar con su existencia. Quienes lo conocieron en carne propia lo saben muy bien y no lo olvidan. Pero resulta vital que sus hijos y nietos entre los que abundan los agrónomos médicos maestros al igual que otros profesionales y técnicos algo inimaginable antes de 1959 estén conscientes de que estos y otros muchos progresos que por cotidianos llegan a verse como normales los trajo solo el socialismo a nuestros campos. son el fruto de una revolución que situó en lo más alto la dignidad plena de cubanas y cubanos y dio al campesino el lugar que siempre mereció. esas conquistas que tanta sangre sudor y sacrificios han costado no se sostienen por sí solas hay que mantenerlas cada día a fuerza de voluntad convicción y patriotismo tal como ha hecho nuestro pueblo hasta el presente que además está dispuesto a defenderlas con las armas si fuera necesario si alguien pretende despojarnos de ellas y regresar a un pasado de ignominia como expresó el comandante en jefe el 3 de junio de 1998 al decir lo que menos le dimos a los campesinos fue tierra les dimos algo más que vale mucho más que tierra más valdría decir nos dimos algo que vale mucho más que tierra algo que se llama patria algo que se llama dignidad algo que se llama honor algo que se llama condición de ser humano porque nunca fuimos tratados como seres humanos fin de la cita ello no significa ignorar las dificultades que enfrenta la población de nuestros campos sobre todo en las montañas el país está consciente de ellas y se esfuerza por eliminarlas en la medida que se disponga de los recursos necesarios lo hace cada día pese a los muchos y grandes obstáculos que impone el bloqueo y el resto de las medidas agresivas del imperio que como nuestro pueblo conoce se han incrementado de una manera considerable y el actual gobierno de Estados Unidos amenaza con seguirlo haciendo los asesinos de Niceto Pérez estaban lejos de imaginar que exactamente 13 años después de su muerte llegaría el fin definitivo del latifundio el desalojo y el abuso en los campos de Cuba ideal por el que entregó la vida al igual que Sabino Pupo y cientos de combatientes anónimos fue también una victoria de los obreros que invariablemente apoyaron las luchas campesinas tal como ocurrió en el realengo 18 en el año 1934 fue un triunfo de las ideas de Jesús Menéndez de Araceli Iglesias de Lázaro Peña y otros tantos dirigentes proletarios que jamás hicieron distinción entre el trabajador de la fábrica y el del surco por mucho que se empeñen los enemigos de la revolución en distorsionar la historia la verdad irrebatible es que la ley de reforma agraria fue absolutamente justa eliminó la terrible lacra del latifundio un mandato de la constitución de 1940 que ningún gobierno de la república implementó en acto de abierta sumisión a los intereses de los oligarcas nacionales y monopolios extranjeros de los que aquellos politiqueros recibían no pocas y jugosas prebendas al pueblo no lo sorprendió que la reforma agraria desatara la furia del imperio como señaló el general de ejército Raúl Castro Ruz en ocasión del aniversario 55 del desembarco del Granma al decir nosotros también éramos conscientes del carácter decisivo de aquella medida y de los riesgos que implicaba pero estábamos convencidos de que debíamos afrontarlos si realmente íbamos a cumplir el compromiso contraído con el pueblo establecer la justicia hacía inevitable el choque frontal con el gobierno de Estados Unidos sólo 13 compañías azucareras de ese país poseían un millón doscientos mil hectáreas entre todas eran dueñas del 55% de nuestras tierras agrícolas adquiridas a precios irrisorios aprovechando de manera oportunista la ocupación militar yanqui la forma de compensación establecida por Cuba fue mucho más generosa que la prevista en la reforma agraria impuesta por Estados Unidos a Japón al finalizar la segunda guerra mundial pero el imperio arrogante exigió en nuestro caso que la compensación fuera rápida y efectiva a sabiendas de que ello era imposible para un país cuyas reservas financieras habían sido robadas y llevadas precisamente a bancos norteamericanos unos meses antes continuaron las agresiones que sólo con cambios de matiz o intensidad se han mantenido hasta hoy nos han causado enorme daño incluida la muerte de numerosos compatriotas pero no han logrado debilitarnos al contrario en su enfrentamiento se ha fortalecido la unidad de nuestro pueblo esa unión alcanzó particular magnitud en los combates por la definitiva independencia no puede siquiera imaginarse la hazaña del ejército rebelde sin el decisivo aporte de la población serrana se consolidó hasta ser indestructible en la colosal batalla de nuestro pueblo durante los últimos 60 años frente a las constantes agresiones de la mayor potencia militar y económica del planeta la unidad ha sido y seguirá siendo clave en cada una de nuestras victorias es fuerte porque está basada en el patriotismo la comunidad de ideales el altruismo y la solidaridad la asociación nacional de agricultores pequeños fundada un día como hoy en el segundo aniversario de la ley de reforma agraria ha contribuido a preservarla sobre la base de los principios de la alianza obrero campesina la historia patria constituye un arma poderosa cuando hoy asumimos retos no menos difíciles en circunstancias que imponen elevar los resultados económicos con una mayor eficiencia en especial en la producción de alimentos el aumento de las exportaciones y la sustitución de importaciones y el aseguramiento de los servicios básicos a la población sin descuidar en lo más mínimo ni por un instante la defensa así responde nuestro pueblo a la histérica escalada de amenazas y agresiones del actual gobierno de Estados Unidos por grande que sea el daño que logren causar a la economía por mucho que consigan afectar nuestra vida cotidiana no conseguirán doblegarnos y aunque sigan repitiendo hasta el cansancio sus mentiras no van a confundirnos la idea de avasallar nuevamente a Cuba ha obsesionado por muchas décadas a numerosos personeros de la política imperial buena parte de los cuales ya abandonaron el mundo de los vivos con ese fracaso de apuestas ante cada agresión tendrán que vérselas con los cubanos de hoy orgullosos de ser descendientes y firmemente comprometidos a continuar la obra de aquellos campesinos obreros pequeños comerciantes trabajadores independientes desempleados profesionales y estudiantes que jamás se amedrentaron ante peligros y dificultades ni dudaron un instante en entregar a la revolución cuanto tenían y hasta la propia vida sin esperar nada a cambio de esa estirpe procedemos por estos días comienzan a surgir las demandas basadas en el capítulo 3 de la ley Hellburton entre ellas de descendientes de latifundistas algunos de los cuales no ha puesto nunca un pie en Cuba sueñan que un tribunal yanque los autorice a esquilmar a nuestros campesinos tal como lo hicieron con sus abuelos sea cual sea la decisión de cualquier juez estadounidense en el supuesto de que a alguien trasnochado se le ocurriera aparecerse por el antiguo latifundio de su pariente a reclamar a quienes allí trabajan la tierra el tractor o la escuela o el consultorio médico todo cuanto ha creado se ha creado con tanto esfuerzo y sacrificio va a conocer en su pellejo que es una carga al machete mambis jamás lograrán rendir por hambre a este pueblo ahí están las mujeres y hombres de nuestros campos para impedirlo ya lo hacen hoy con redoblado esfuerzo voluntad y sobre todo con inteligencia y mayor organización para que no quede ni un palmo de tierra sin sembrar y producir cada vez más alimentos buscando la mejor solución ante cada recurso que pueda faltar no se equivoquen los enemigos de Cuba no sigan con la absurda esperanza de quebrar la capacidad de resistencia de cubanas y cubanos no sueñen con apoderarse siquiera de un terrón de esta tierra de una sola vivienda de una escuela hospital nada de la obra levantada con el sudor de nuestro pueblo por grandes que sean los retos venceremos viva la ley de reforma agraria viva viva nuestros campesinos patriotas y revolucionarios viva 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 Cuba socialista viva 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 viva